Solo se quedó, solo se quedó allá en la playa El Nero José, el Nero José y su atarraya Cuando su mujer se fue sin saber que no volvería Y le pide al mar, y le pide al mar que la traiguría Y le pide al mar, y le pide al mar que la traiguría ¿Dónde fue, dónde fue María? Que regrese con su alegría ¿Dónde fue, dónde fue María? Que regrese con su alegría ¿Dónde fue, dónde fue María? Que regrese con su alegría ¿Dónde fue, dónde fue María? Que regrese con su alegría Para ti, mi amor ¡Que vivan las marías! Solo se quedó, solo se quedó allá en la playa El Nero José, el Nero José y su atarraya Cuando su mujer se fue sin saber que no volvería Y le pide al mar, y le pide al mar que la traiguría Y le pide al mar, y le pide al mar que la traiguría ¿Dónde fue, dónde fue María? Que regrese con su alegría ¿Dónde fue, dónde fue María? Que regrese con su alegría ¿Dónde fue, dónde fue María? Que regrese con su alegría ¿Dónde fue, dónde fue María?